Más Martín Fernández ¡Ajá! ¡Eso! Engáñame corazón O si no que se engáñame Engáñame corazón O si no que se engáñame Que los que miran mis ojos Los que escuchan mis ojos Dime que esto es cierto Que los que miran mis ojos Los que escuchan mis ojos Dime que esto es cierto En mi corazón ¡Eso! ¡A ver, a pasar, a pasar! La gente anda diciendo Que me estás engañando ¿Por qué, Heavenly? ¡Pregúntalo! La gente anda hablando Que me estás engañando ¡Puro chismes! ¡No creas! Por eso son estos vientos Por eso mi sufrimiento Y lo espero que es cierto Y lo espero que es cierto Y lo espero que es cierto ENV Oliver ¡Posver! Sienta arriba... ¡Eso, Eddy! ¡P雨-Larrados! ¡Eso! ¡Para Melinda! ¡Bye! ¡Eso! Engaña mi corazón, o si no desengáñame Engaña mi corazón, o si no desengáñame Que lo que mira a mí se ocupa, lo que escucha en mis oídos, de pequeño y de cierto De lo que mira a mí se ocupa, lo que escucha en mis oídos, de pequeño y de cierto De mi corazón, o si no La gente anda diciendo que me estás engañando La gente anda hablando que me estás engañando Y ya nadie quiere ganarte, ya nadie respeta ganarte, esto es una locura Y ya nadie quiere ganarte, ya nadie respeta ganarte, esto es una locura Dime que esto es cierto, dime que eres un fin Sigue llorando, sigue llorando Eso Más familia Ramos Hasta lucha Para la familia Ampo, claro que sí Claro, por buen café Eso Más familia Ramos Vamos, vamos primer Muévete, muévete como noche Salud, 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 salud Eso Pisa, la 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 pisa Así, 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 corazón Vamos, Cati Anjo Eso A ver, Cristian Eso Vamos, Meli Eso, Mayra Arriba, arriba Eso Vamos, mamá Ceneira Sílvete Eso Eso Vamos, Nancy Marilu Para familia Pacotaipe, vamos Yuri Eso Familia Yaranga Familia Yaranga, arriba, arriba, arriba Vamos Noemi William Eso, vamos Chamo Eso Eso, Selena Vamos, Martín Bernal Familia Jarba y Piña Para mi hermanita Gloria Puro Eso Vamos Alex Camila Flores Eso Sílvete lleno, sílvete lleno Vamos a 24 ¡Vamos! ¡Vamos, Melinda! ¡Salud, salud! Eso Vamos, profesora Betty Sílvete lleno Señora Díaz Eso Más para la familia Anjo Claro que sí Para Los tetelus, 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 tetelus Vamos, tío Rubén Así 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 Salud, salud Eso Ay, 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 hola Eso Ah Maricruz Salud, salud A Viñalapa Claro que sí Para Para Armando y su mancha Claro que sí Vamos, Armando Salud, salud Salud, salud Síquita, jewey Síquita, jewey Síquita, jewey Queima, guapa, queima Guapa Ajá Una vueltecita Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Eso Esa vueltecita sensual Su Dios Vamos Puro corazón Vamos, de los hombros Te luce, te luce, te luce, te luce Eso ¿Qué malo eres, te luce, te luce, te luce No es mi vida? No es mi vida Esa es mi suerte Es mi suerte Poquito a poco se va a terminar Poquito a poco se va a cumplir Poquito a poco se va a terminar Poquito a poco se va a terminar Destimando mis sentimientos Yo te cariño, soy yo fuerte Y sin embargo me siento fuerte Y sin embargo me siento fuerte Esta es mi rica, esta es mi suerte Porque cuando tu cosa va a terminar Y tu cuerpo se va a confundir Y tu cuerpo se va a terminar No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir La vida es así, que vamos a hacer No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir La vida es así, que vamos a hacer ¡Eso! ¡No va! ¡Ay! 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 ¡Ana! ¡Vamila Ramos! ¡Ay! ¡Marita Rivas! ¡Yá! ¡Yá! ¡Arriba, arriba! ¡T natives! ¡Aleja! ¡Marita Rivas! ¡Para сравirio! ¡Arriba, arriba! ¡Galiz! ¡Eso! ¡Gabina con cotay! ¡Y arriba! ¡Es! 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 ¡Eso más!